Creo que comenzamos un nuevo camino de libertad de expresión y de cómo nosotros los ciudadanos accedemos a la información. Fue una ley que nosotros, o a mí me gusta denominarla, muy democrática, muy participativa, con mucha pluralidad de voces, que, entre comillas, decimos que es la mejor de las leyes, porque cuando participamos todos los ciudadanos y las organizaciones sociales hacen un aporte del lugar que le corresponde, y bueno, hoy a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia estamos en instancia de empezar a aplicar esta ley. Me parece que, en este sentido, todos los ciudadanos tenemos que sentirnos satisfechos y contentos. Creo que hay que hacer un llamado a la reflexión en algunas expresiones como que vulneran derechos adquiridos o que coarta la libertad de expresión, porque es una ley que permite no solamente la democratización de la información, la pluralidad de voces, sino que nosotros como ciudadanos vamos a poder elegir y tener la apertura de escuchar las diferentes informaciones y nosotros poder actuar en consecuencia y ser más críticos con lo que escuchamos. Entonces, en esta mirada que tenemos que tener los ciudadanos y los legisladores y los políticos, hay que mirar en plenitud en toda su ley y no en algunos puntos en base a cuestionar o salvaguardar las cuestiones de privilegio de unos pocos.